Bueno, seguimos con noticias, así que muy pero muy atento en la economía de nuestro país, definitivamente vuelta gracias al régimen de Nicolás, solo quiero recordarles esto, pero la noticia como tal es que María Corina Machado, traemos noticias de María Corina Machado, afirma, confirma lo que hemos repetido y lo que dijeron el día de ayer varios personajes políticos también. Un proceso de construcción de fuerza podrá revertir la inhabilitación de ella, ¿y a qué se refiere con eso? A no caer en el cuento o en la historia o en el diálogo, ¿sí? O en el libreto del Dicta Miraflores, miren familia. Yo les he dicho, bueno, yo estoy apoyando al que gane en las primarias, pero yo veo mucha fuerza a María Corina. Esta es una oportunidad de oro que se nos muestra. María Corina ha demostrado dirección y ha demostrado que no le tiene miedo y eso es lo bonito, eso es lo que motiva. Ha demostrado que no quiere negociar con un régimen y eso es lo que queremos los venezolanos. O llegado el caso, la negociación es su salida. Si ellos quieren negociar de esa manera excelente, por supuesto que sí, quieren irse, váyanse. Pero dejen el país en paz, dejen el país tranquilo. Estamos cansados de la miseria chavista, que solo el que vote por ellos es porque no tiene amor a su patria. Así de fácil, ¿sí? No hay amor por su región, no hay amor por su país. Así de sencillo. La candidata a las SELEC primarias de la oposición, María Corina Machado, afirmó que con un proceso de construcción de fuerza, podrá revertir su inhabilitación, inhabilitación política. Ojo, esto es mucho más amplio de lo que se ve. Eso significa, si es que dejan que hayan primarias, el régimen de Nicolás, con los alacranes que existen, con los opositores chavistas, opositores rojos, rojitos, si es que las permiten. Porque es que eso que hizo Nicolás Maduro, inhabilitarla. Y ahora buscar, bueno, que por ahí ya salió, que ya no les van a quitar las cédulas, dijeron por ahí. Pero buscar, sacarla del juego, es porque sabe que no tienen manera. El día de ayer compartíamos varias cosas, entre esas cuando llegó al Zulia, que un saludo a los zulianos, a los maracuchos, a todos ellos, que llegaron y le dijeron, llegaste al lugar equivocado. Es que Maduro está en el sitio equivocado. No está en el sitio correcto. Su lugar es fuera de Miraflores y su lugar es fuera del país. Ya estamos cansados. De ese encuentro, en el video anterior hablábamos de las movilizaciones que hubieron en Venezuela ayer en apoyo a María Turina y en apoyo a la salida de Nicolás Maduro. Es un fracaso total. Y hoy, ahora hablamos de esto. Nicolás Maduro no está en su lugar. Dice que cada persona y cada candidato está en su legítimo derecho de llegar a donde quiera. Yo me prometo que los venezolanos, y yo me comprometo que con los venezolanos, de llegar hasta el final. Aseguró, aseveró. A su juicio, la Fuerza Popular será el instrumento clave para revertir la inhabilitación. ¿A qué se refiere con la Fuerza Popular los venezolanos, en todo el país, dentro y fuera del país, reconociendo como única candidata a María Turina a si Maduro no quiera? Así, Maduro no quiera. ¿Por qué? ¿Se negocia con las reglas de un régimen? No. ¿Se negocia con las reglas de un usurpador? No. Se va a negociar es la oportunidad para Venezuela. La oportunidad para nuestro país. La dirigente de 20 Venezuela es una de las tres aspirantes a los comicios internos que se encuentra inhabilitada, situación que puede impedir medirse a las presidenciales del 2024 con el dicta de Miraflores que si ella está inhabilitada, él debería estar más inhabilitado todavía, ¿no? Él y toda su comitiva. Pero qué particular es que ellos ni siquiera los nombran ni los tocan. Y no es que sea particular. Es que Amoroso lo colocó Maduro y todo eso va en un solo pensamiento. En una sola directriz. Y es así donde yo les digo. Todos juntos somos más. Somos más de un 92% de los venezolanos que reconoce que hay que salir del dicta de Miraflores que es simple. Tú haces una encuesta hoy, mañana y cualquier día. En la calle sales y preguntas. En las redes sales y preguntas. Fuera de tu entorno sales y preguntas. Encontrarás un 88%, 90%, 92% que reconoce que el país y Nicolás Maduro fracasó con una política fracasada y que hay que salir de este señor sea como sea. Y obviamente María Corina tiene un respaldo de más del 70%. O sea, ni siquiera sumando Nicolás Maduro a otros candidatos opositores llegan a María Corina. Y eso es lo interesante de todo esto. Por eso yo se los quiero compartir y que lo tengamos bien claro a estas horas del día. No es un decir más. No es un capricho. Es una decisión de los venezolanos. Nicolás Maduro tiene que ubicarse y no está ubicado ni en tiempo ni en espacio. Está fuera de su tiempo y está fuera de su espacio. Nicolás Maduro hace rato que debió haber negociado su salida. Pero como dice nuestro querido amigo Iván Sibonovich la verdadera negociación no es con el régimen de Maduro no es con Jorge Rodríguez no es con Diosdado no es con Maduro no es con Silita ni con Nicolásito es con Padrino López con quien debemos negociar porque Venezuela la tienen son estos señores y al que lo tienen ahí son estos señores. por eso hay que negociar con quien se debe negociar con absolutamente más nadie y por eso esta inhabilitación con María Corina Machado no va a ser la gran cosa por mucho que lo quiera hacer ver el régimen de Nicolás Maduro esto es noticia esto es información eso se los quería traer a estas horas del día gracias por compartir por multiplicar por extender la frase del momento la frase del día pero antes comparte multiplica extiende suscríbete activa la campanita y esperas al final la frase del momento por supuesto que sí que es la siguiente dice sé paciente a veces hay que pasar por cosas complicadas para conseguir lo mejor mira que de pronto los últimos seis meses no fueron fáciles pero yo te digo algo los últimos seis meses no fueron fáciles pero los nuevos seis meses que comienzan son de gloria y de éxito no olvides eso tú tienes la respuesta tú tienes la respuesta la respuesta clara y la respuesta a que ya es el momento de que tú marches como debes marchar que tú ya debes hacer las cosas que se deben hacer y que todas las respuestas que tengas estar en ti mismo si quieres hacerlo la respuesta es hacerlo si quieres soluciones la respuesta es buscar la solución y ese es mi mensaje gracias por compartir multiplicar extender un abrazo y hasta una próxima